Ahorita que platicabas de esta trilogía que nace de tu vida, en efecto tú a la par de tu carrera y canciones tan temperamentales que requieren de una voz que solamente pues talentos como el tuyo, pero también momentos históricos en el acontecer del espectáculo mexicano. Por ejemplo, tú nos platicabas una vez en exclusiva para de primera mano que estuviste cuando Stephanie Salas le dice a su mamá que estaba embarazada de Luis Miguel. Ay, bueno, sí, pues ahora sí que mi amistad y mi amor y mi hermandad y todo pues gira alrededor de Silvia. Fue en tu casa eso, ¿no? Como de Maripaz, sí, porque Silvia estaba pasando por un momento que nadie quisiéramos vivir, que fue la pérdida de Virichica. Ay, Dios. Y Stephanie, Silvia se fue a trabajar y Stephanie estaba sola, se quedó en casa y cuando llega Silvia informa que viene Mitch al mundo y fue algo tan maravilloso y tan bonito que nos dio muchísima felicidad tanto a la familia Pinal como a la familia Vanquels porque pues Silvia no ha dejado de ser ni Vanquels ni Pinal y Stephanie igual. Y hoy por hoy pues me da mucho gusto que esa niña haya crecido, esa niña, yo entré al parto, Silvia sacaba fotos y yo estaba con Estefi y pues ahora sí que ver a Mitch realizada y que se va a casar y que ha logrado una vida que lo ha superado porque no es fácil la vida de Michelle y lo ha superado maravillosamente. República Dominicana, ¿no? Va a ser. Creo que sí, yo no sé mucho porque yo a Mitch ya grande la he visto muy poco, realmente no somos muy cercanas, pero hoy por hoy pues le deseo todo lo mejor y sé cositas porque mi hermana me platica o que esté cuando ve a Stephanie me platica de lo orgullosa que está de sus hijas. Y tú tan cercana que fuiste a Luis Miguel, que él comía palomitas en casa, era como un hijo tuyo, ¿no? Ay, sí, ya no. Pero cuéntale a la gente eso porque es muy importante ver cómo él se respaldaba con ustedes. Sí, pues Miguel se respalda con una amistad muy grande. Tan es así que él firma, él sale de mi capítulo y firma en WEA, en casa, en un cumpleaños mío, en mi cama, con los dueños de WEA, no conmigo, yo ni estaba, yo estaba en la sala. Y sí hubo una amistad muy grande y yo le agradezco y tengo un recuerdo muy grande de Luis Miguel que yo conocí y conviví. El de hoy no lo conozco, el de hoy tengo tantísimos años de... ¿Por qué se alejó? ¿Por qué se perdió esa amistad? Pues no sé a ciencia cierta por qué se alejó. Él se fue a vivir fuera de México, se fue a Los Ángeles. Y pues no sé si tuvo que ver algo con el nacimiento de Mitch y que me vio muy relacionada con la familia, pues claro. Pero yo a Luis Miguel no tengo más que palabras de agradecimiento porque confío en mí, porque pues creo que hasta hoy soy la única mexicana que ha grabado con él. Y la verdad le deseo todo lo mejor y espero que esta gira sea maravillosa, bueno, ya es maravillosa, pero espero que nos siga dando... Que así continúe. Que así continúe. Que siga adelante y que nos siga dando el don que Dios le dio, que es maravilloso. ¿Qué manera de cantar de este cuatino? No, no, no. Y al lado de él y verlo y aprender de él. Yo no sé si tomó clases o no, pero él es nato. Es la forma de respirar, la forma de impostar, la forma de sentir. Es algo que yo viví con él y que ha sido una escuela. Que no tiene doble. ¿Que no tiene dobles? Pues yo no creo que sea dobles. Yo creo que ha madurado y es hoy un señor que sigue siendo guapo y que se ve el paso del tiempo, pero bien. Y eso es lo importante del paso del tiempo. Y hablabas de los cantantes natos, pero todos podríamos cantar si quisiéramos cantar, porque tú eres una cantante nata también. Yo creo que la voz es un don que te brinda a Dios, como a los futbolistas. Todos podemos agarrar una pelota y tratar de meter un gol, pero no somos futbolistas. Una bailarina que se pone la pierna hasta acá. No todo el mundo tiene eso. O conducir programas. Yo no sabría hacerlo. Yo creo que sí, hablas muy a gusto. Pero sí creo que la voz se nace y tienes que tener la preparación para poderla mantener y poder seguir brindando lo que tú quieres. Pero que es oído, es oído lo primero y yo te cuento por qué. Una vez, el restaurante Arroyo, ¿te acuerdas de las comidas de la amistad? Claro. Entonces un día estaba yo sentado con Gualberto Castro en paz, descanse, Gualberto, y estaba yo cantando y se voltea Gualberto, que era medio sordo, y me dice, tú oyes muy mal. Está loca. Dice, no, te estoy hablando en serio, tú oyes mal, ¿por qué voy a oír mal? Dice, porque cantas tan horrible que cantas, que oyes mal. Porque la gente que oye mal, le llega mal el sonido. Entonces por eso canta mal. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que primero tienes que tener oído, porque hay gente que es descuadrado y la música va por un lado y tú quieres cantar y vas por otro lado. Es de oído. Es evidente que sí necesita un buen oído y ser afinado. Y tener ese brillante y nada más pulirlo con la escuela. ¿Y tú recuerdas ese momento cuando cantaste y supiste que cantabas bien? Pues sí, porque en la escuela siempre me ponían en el coro. Entonces la maestra siempre me dice, canta es muy bonito. Y yo, bueno, ok, gracias, pero yo quiero hacer Carlota el personaje principal y quiero actuar. Y decía, no, tú en el coro. Siempre me mandaban al coro. Sin embargo, te dio la actuación, se te dio muy bien, ¿no? Claro, y justamente creo que una cosa es cantar bonito, porque habrá gente que cante bonito, pero no se vuelve tan icónica cuando se es un intérprete, por ejemplo, la diferencia entre cantar bonito e interpretar. Y creo que tú llevas a ese nivel tus canciones, porque te escuchamos como un tema de hace muchos años, sigues interpretándolo como la primera vez y sigues viviéndolo y sufriéndolo y si te enojas, te enojas. Y creo que eso también te lo da el teatro musical que mencionaba Adi, ¿no? Pues el teatro en la actuación me ha ayudado. Yo cada vez que me paro un escenario a cantar, me imagino que estoy en un foro de televisión o en un escenario de teatro, interpretando un personaje que es de cuatro minutos, ¿no? Pero al paso del tiempo, evidentemente la edad y la perspectiva de vida cambia e interpretas diferente. Sí. ¿Por qué? Porque usted lo da la vivencia de vida. Y ahora en esta trilogía y con lo que tú contaste tu vida, ¿contaste algo que nunca te imaginaste sacar públicamente? ¿O encontraste algo que no habías encontrado en este ejercicio? Pues nadie sabe que yo me tatué una mariposa porque cuando yo regresé a México odio los tatuajes, pero dije algo que me duela, que me recuerde que soy una mariposa y que puedo volar para donde yo quiera. Y cuando me la tatué, me la tatuaron viendo hacia atrás. Y fue así, salió y dije, déjala así, porque así me recuerda que todo lo que hice atrás, lo bueno me ha enriquecido como ser humano, pero ya no puedo volver a hacer lo mismo que hice atrás, que tengo que ver para adelante, pero también puedo volar para la mariposa. ¿Perdón? ¿Dónde te la tatuaste? Aquí. No se ve porque traigo esta malla, pero aquí está. Pero lo sabes que ya está. Y duele, fue muy feo porque está cerquita del hueso, ya sabía que cerquita del hueso no había más. Entonces yo decía, no. Pero muy padre el significado que le diste, porque eso también es lo importante de un tatuáfeno. Por eso la segunda canción de este EP, se llama Mariposa. Oye, y recordando también estas personalidades que convivieron con una personalidad como tú, Maradona, tú conociste la parte buena o la versión buena de un Maradona. Pues yo conocí a Maradona cuando era, en Italia le decían Dios, ¿no? Y decías, wow, qué, qué. De la mano de Dios fue a tu casa. De la mano de Dios. ¿Quieres contar? En el Mundial del 86 fue cuando Mickey fue, conoció a Maradona, fueron los meros, meros de los dueños de Warner y Atlantic, Electra y Atlantic de WEA, y fueron cuando, en esa foto fue cuando firmó Luis Miguel con WEA. Hasta ahora lo estamos viendo. En la sala de tu casa. Y Maradona fue porque se enteró que era mi cumpleaños y me dijo, voy a pedir permiso a la concentración, lo dejaron. ¿Verdad de cuánto hacía lo que se le daba a la gana? No, pero estaba en plena. La mano de Dios, tú vas al barrio de Boca y siguen los murales de Diego Armando Maradona y te sueles un taxi en Argentina y ya cuando no hay tema de plática te preguntan, ¿qué opinas del pelusa? Claro. Entonces, era el Maradona súper sano, súper fan de las telenovelas mexicanas, enamoradísimo de la Vero Castro porque la adoraba, le encantaba a él. Y era un Maradona sumamente sencillo. Que te decía que te respetaba porque eras una señora casada, pero que te admiraba mucho. Me admiraba por las novelas y luego se hizo amigo mío, como decían, es que anduviste con Luis Miguel, con Luis Miguel era mi niño, mi hermanito pequeño. No, además, yo siempre estuve comprometida desde los 17 años. Hoy sigo. Neesia, Neesia. Tomasí con otro. Pero gracias a Dios, este sí me ha funcionado. Y vaya que sí, buena pareja. Sí, sí. Pero Maradona, desde que me conoció y nos conocimos en Milán, porque estaba grabando Abrázame y Luna Mágica, que se grabó la música ahí, pues siempre fue mi amigo, fue, wow, soy amiga de este tipazo, crack. Es ídolo. Y era en esa época, en Italia, era Dios. ¿Cómo no? Digo, perdón, pero no lo quiero, jamás lo voy a comparar ahí arriba. ¿Para el mundo del fútbol? Es que era el 10, era el 10 de Dios. ¿Quién es mejor, Messi o él? Yo creo que cada uno en su época, Pelé en su época, Maradona en su época y hoy por hoy, el fútbol de ahora es muy distinto al fútbol que se jugaba en el 86. Empezando por los shorts. Maradona tenía un programa de televisión que era la noche del 10, que era todos los lunes, yo lo veía todos los lunes. Yo me acuerdo cuando tuvo a Chespirito, yo lloraba, o sea, de la emoción que tenía Maradona de tener a Chespirito ahí, o sea, qué padre que sea mexicano este señor. Era un fan de la televisión mexicana. Chespirito, bueno, Chespirito vas a Argentina y sigue siendo, ¿de dónde eres? ¿De México? Y dijo, ah, el chavo, el chavo de loche, y te hacen las cosas de Chespirito, ¿no? Y te hablan así, Chespirito. Pero Maradona sí era como un niñote que veía pura televisión mexicana, le encantaba la televisión mexicana y obviamente pues no te puedes creer que sea el crackera y que te dijera, tú eres la mala de los ricos, también llora. Y yo decía, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes tú, señor? ¿Te gustó ser antagonista? Porque fuiste de papeles entrañables, pero para mal, de villana. Sí, siempre me las daban. Pues te encasillan, siempre me encasillaron. Tan es así que cuando regresé me habló Carla Estada para hacer Pasión, que era una novela, tenía una ilusión de hacer una telenovela de época y de Carla. Y cuando Carla me empezaba a decir la psicología del personaje, dije, yo pensaba y decía, pues es de buena. Y yo le dije, oye, Carla, perdón que te interrumpa, ¿sí te acuerdas que yo nada más hago mala? Yo así le dije y se voltó y me dijo, yo me acuerdo que eres actriz y que puedes tocar cualquier tipo de papel, entonces este papel es de buena. Y dije, guau, qué bueno. Me gustó ser buena, pero sí me aburría. Porque mira, la mala, durante 119 capítulos, hace lo que se le da a la gana. No lloran. O sea, no lloran, es rica, viaja en carrazos, anda con todos los de la telenovela y al final se quema y ya. Y ya. La queman y ya. Pero te la pasas bomba porque es divertida y las buenas lloran todo el tiempo. Y yo, me pasan y dicen, otra vez voy a llorar, no. Dame un papel de mala. Las engañan, hacen el quehacer todo el tiempo. Son pobres, no. Muy mal vestuario. Así es. Bueno, en pasión yo era pobre. Porque era buena, claro. Porque era buena. ¿Podrías elegir una canción de todos tus éxitos? Una. ¿Puedes elegirla? Todas son mis favoritas, pero la que más me llega a mí es Abrázame. Eso es evidente porque, aunque es una canción hecha de una mujer hacia un hombre, hacia una pareja, mi perspectiva de vida hoy es hacia esos padres que ya no están y que todos los días digo, híjole, como un abrazo de mi papá y mi mamá me vendría muy bien. O un abrazo de los hijos que ya crecen y que ya no te dan el abrazo tan fácilmente porque nunca tienen tiempo. Claro. Pero lo he vuelto a vivir ahora con mis nietos que ya llegan y te abrazan y dices, así eran mis hijos, así me abrazaban, ¿no? Sin necesidad de pedirlo. Y bueno, es algo que los seres humanos no sabemos mantener. Damos el abrazo, pero inmediatamente te quitas. Es algo que no entiendo por qué sin llegar a lo sexual no puedes mantener esa conexión. O conforme vas creciendo menos puedes lograrlo. No sé por qué, pero es algo tan bonito lograrlo que hoy por hoy pues sí lo extraño mucho, sobre todo de mis padres. Claro. ¿Y si nos cantas tantito de esa? ¿De Abrázame? Sí. ¿Cómo ves? O de tu canción que quieras promover. O de la nueva, de las dos. Mira, no veníamos preparados. Pero aquí está el micrófono. Ay, sí. Lo que tú quieras, señora. Hola, ¿qué tú quieras? Para que se te dé la gana. Es tu momento. Bueno, pues hablando de Abrázame. Abrázame, hazme amor, el amor, que la noche es fría. Abrázame, hazme amor, el amor, mata la rutina. No quiero traicionarte. Seamos como amantes. Grande. No llores por mí. Argentina. Argentina. ¿Esa quiere ver? Ay, sí, Evita. Sí, yo... Te quedaba divina cuando la hablaba. Yo veo la Casa Rosa y pienso en ti. No en Evita. Uy. No llores por mí, Argentina. Tu hija no te abandona. Yo he sufrido y padecido. No me abandona. Yo no te olvido. Y aparte tiene mucho que ver contigo esa obra. Evita, Evita, tu crecimiento, tu evolución, tus éxitos y muchas cosas más. Muchas gracias. Evita ha sido un parteaguas en mi vida como artista, porque la primera vez que la hice fue en el 81. Y como que recibí, después de esa hora recibí el respeto de los grandes actores de teatro. O sea, ya me veían al mismo nivel. Claro. Y en el 97 mi crecimiento como ser humano. De que las cosas no se deben de hacer como las hice, que pagué las consecuencias de mis actos con creces, pero que me dieron el crecimiento que hoy en día me tiene muy orgullosa. Pero de los errores se aprende. Sí. Y si no se aprende, pues ya la cajeteamos todos. Pero tú aprendiste, evolucionaste, saliste adelante. Y ve al pedazo de cantante y actriz. Gracias, señora, que eres el día de hoy. Gracias, José Backel. Gracias a ustedes. En esta que es tu casa. Gracias.